Buenas noches, la salud también es noticia, la hipertensión es una enfermedad muy peligrosa que incluso en muchos casos puede causar la muerte, pero que es y como se detecta, aquí se lo explicamos. La hipertensión es una de las causas más frecuentes de muerte en el mundo y se presenta cuando aumenta la presión arterial donde los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos e impiden el flujo normal de sangre, sus principales causas son De origen genético, también el estilo de vida en los cuales el sedentarismo, el cigarrillo, el consumo de alcohol e igualmente el consumo alto en sal Es importante seguir las recomendaciones del especialista Llevar una vida saludable en las cuales incluye una dieta rica en vegetales, frutas bajo consumo de sal e igualmente ejercitarse, hacer ejercicios periódicos y por supuesto llevar controles con su médico Buenas noches, nuestro invitado de hoy, el doctor Agustín Mozo, oftalmólogo, nos dará a conocer cuáles son los problemas visuales más frecuentes en los niños Según el especialista, es importante llevar a los niños a que asistan a los controles a partir de los 3 años de edad De los 3 años de edad en adelante, los niños deben consultar porque ya es un niño que puede tomársele la visión y se le puede hacer un examen oftalmológico bastante completo O sea, si un niño presenta lagrimeos, si un niño presenta ojos rojos, si un niño se acerca mucho para ver las cosas O si estamos pensando que nuestro niño, nuestro hijo está desviando los ojos, debemos consultar inmediatamente a un oftalmólogo y ojalá un oftalmólogo que tenga experiencia manejando niños Realizar controles a los niños a tiempo nos ayuda a la prevención de padecer deficiencias oculares Hay síntomas que te indican que el niño no está viendo bien, como que el niño se tropieza mucho con las cosas O que el niño se acerca mucho para el tablero, en el caso del colegio, o al televisor Para ver las cosas, o tuerce la cabeza cuando las veo, a otras posiciones anómalas, debes prontamente consultar a un oftalmólogo